En la universidad, estoy terminando así, así que ya me queda lo último... ¿En la Universidad de Magallanes? La Universidad de Magallanes. ¿Le queda el último año? El último semestre. Ah, el último semestre. ¿Se puede saber qué carrera está siguiendo? Ingeniería comercial. Ingeniera comercial. Uy, qué carrera difícil. No lo tanto. ¿Son para inteligentes, hermano? ¿Qué le dicen a usted? Y usted, Susana, ya dejó de estudiar, ¿verdad? Sí, yo dejé de estudiar hace como tres años, en 2011. Ah, ya. ¿Dedica a su trabajo y el deporte? Sí, y el deporte, correcto. ¿Y la familia, usted es la única que juega al fútbol? Ahora sí, mi hermano. Hace rato ya dejaron de jugar ahí desde chico. Le gusta otro deporte a ellos. Claro. ¿Y su familia lo apoya en esto de estar integrada al deporte? Sí, totalmente, mis papás, los hinchas ahí. Número uno. Número uno de seguirme la sonda. Sí, andan en todas. ¿Dale que afuera? Ah, está bien. Y usted también, el apoyo de la familia. Sí, siempre he tenido el apoyo de mis papás. Sí, porque es como raro que el... Bueno, ahora ya no tanto, pero por ejemplo, cinco o seis años atrás, era como raro que las mujeres estén insertas en el deporte. O sea, no en el deporte, perdón, en el fútbol, quiero decir. Bueno, yo de partida, mi hija también me salió futbolista. Sí, también. Sí, ha ido a Santiago a jugar, va a Natales, acá, así que... No es un susto, pero bueno, también estoy en los... Es que por allá. Es un susto muy lento. ¿Sí la conociste? No sé. ¿Qué expectativas se forjan de aquí a este campeonato, a fin de año? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿O cómo se están preparando para este campeonato de Canaí de Santiago? Bueno, de manera deportiva. Igual en marzo, abril, estuvimos todo el mes entrenando, pero fue más que nada como un tema físico, de sacar resistencia. Bueno, de ahí partieron los campeonatos que son en gimnasio, futsal. Entonces fue como más... Ahí nos relajamos un poco. Y ahora, como decía Romina, queremos empezar ya en... Ahora, enfocarnos netamente en lo que es el fútbol para enero llegar bien. ¿Pero ustedes tienen alguna competencia local acá? ¿Juegan contra otros equipos? ¿Hay algún torneo? ¿Nos puede explicar eso, Susana? Sí, bueno, en estos momentos se realizan varios campeonatos de futsal. Ya. Ya, que es lo que se está jugando por ahora. Ya, el fútbol bien se practica... ¿Y ustedes también practican futsal? Futsal sí, no, mayormente futsal en el año. Sí. ¿Es puro futsal lo que se juega acá? Ya. Mayormente lo que se juega es futsal. ¿No futbol propiamente tal? No. Si nosotros en ese caso, netamente nos vamos a preparar para... ¿Para el futsal? Para el fútbol, en enero. En enero, o sea, van a ver. Sí. Están desempeñando la actividad misma en otro tipo de torneo, en diferentes eventos. Claro. Así es. Y en el fútbol que Anaíra ha visto a Santiago, ¿quién es entrenador? El señor Pedro Jara. Don Pedro Jara. Don Pedro Jara. ¿Y en el scout? El igual. Ah, el mismo. Sí, no, sí, él es el del proyecto de enero 2016. O sea, obviamente... Pero, ¿todas las jugadoras que van a Santiago no son todas del mismo club? ¿O también puede echar mano a otros equipos? Sí, pues. No, en ese caso... Nos igual lo reforzamos con... Claro, ahí nos vamos a reforzar. Él seleccionó a niñas de otro equipo. Hay muchos equipos de femenismo acá en Punta Arenas, ¿no? En el fútbol. Como ocho. O sea, cuando jugamos futsal. O sea, bastante ocho. Pero cuando se juega fútbol son como cuatro o cinco. Ya. Ustedes dicen, cuando juegan fútbol, ¿lo hacen en la cancha que está ahí en el puente Efe? Eh, no. No, no. No hace caso en la cancha del Ramón Caña. Ah, el Caña Montalva. En Montalva, sí. Ya. Ahí son las canchas, las más chicas. O bien en el futbolito, Efeño. En el fútbol. Sí. Ya. ¿Ha sido alguna de ustedes cruzada o no? Yo. ¿Ustedes? Un montón de veces. Pero porque es muy magia dentro de la cancha, ¿no? Sí. Mi temperamento es muy... ¿Se altera dentro de la cancha? Demasiado. Sí. Pero terminó el partido y se calma. Sí. O sea, usted parece ser la pitbull dentro de la cancha. Oye, Gaby, me dile así. Pues se transforma dentro de la cancha. Pero terminó el partido y... Pionita. Con un caballero. Pero ¿por qué? Porque lo molesta mucho, no le gusta querer empatado, una cosa así, o se enfada. No, de repente son cosas de partido. De repente hasta los mismos árbitros se encargan de hacer que el partido se caliente. Se haga mucho roce. Se caliente, por decirlo. ¿Burbalmente? Sí. Es claro. Y hacen de que uno igual reaccione así. ¿Pero usted reacciona porque le pega a alguna compañera o le tiene una patada? Por hechos, por ejemplo, el tema de... Por ejemplo, nos pasó hace poco en la cárcel que desde... O sea, lo sigo pensando de que si se perdió ese partido fue indenamente por los árbitros. Entonces ahí me enojé demasiado. ¿Pero que usted insultó en Álvaro? No, no. O sea, después que terminó el partido fui a hablar con él. Ya. Pero no me expulsó ni nada, o sea... Pero... Pero, por ejemplo... Todo está dada. Correcto. Porque ese partido encontré yo que en estos momentos no pasamos a esa final. Pero, pero sabe usted que si usted como jugadora, aunque el árbitro tenga o no una razón, la que siempre la perder va a ser usted, ¿cuál? Sí, sí está muy claro. Porque si usted se preocupa de que el árbitro lo hizo bien o lo hizo mal, usted no va a jugar concentradita allí como corresponde, en mi opinión. Supongo que su entrenador se lo habrá dicho también. Sí, él me lo hizo muchas veces. ¿Ve? ¿Ve que tengo razón también? Es porque no soy entrenadora. Pero debo suponer que esta cosa es así, porque si uno está pendiente de que el árbitro cobró mal, que cobró bien, que esa falta no la cobró. ¡Eh! Esa falta no la cobró. ¡Ah! Ahora le cobran. Ahora, me despreocupo de mi equipo, y tú me preocupas de otra cosa. No sé, yo lo veo así. Por lo que ve, usted me dio la razón. Ya. ¿Usted no lo ha cruzado nunca? Eh, no. Ya. Más tranquila. Más calmadita, tranquila. Sí, más tranquila. O sea, dámelo ahí nomás. Claro. ¿Usted tampoco? Eh, no, acá no. Afuera sí. ¿A dónde? La vez que hemos jugado en Argentina. ¿A dónde? ¿A gallego? ¿Ya? No, no, fuimos. Como equipo. ¿Cómo equipo? ¿Cómo equipo? Nos invitaron a, nos han invitado a campeonato de gallego. Ya. Entonces ahí, igual por el árbitro, igual hay uno así. ¿Te mostró la roja y chao? Te mostró la roja, correcto. Sí, pero se fue, ¿te hizo la esposa, no otra adversaria? No, no solamente yo. ¿Y cómo tuvieron ese partido? Eh, bien. Ese día lo ganamos ese partido. A pesar que lo echaron ahí y teníamos como todo en contra, lo ganamos. No, pero el campeonato no nos fue bien. ¿No influyó que la hayan expulsado? No, para nada. ¿Y ahora era el segundo tiempo, no? Eh, sí. Sí, es que bueno, eso fue hace el... Mucho tiempo atrás. Sí, hace un año, dos años. Sí, fue el año pasado. Ah, no, hace poco. Oiga, ¿y su entrenador es un poco exigente con usted? De repente lo reta mucho porque le dice, ah, esta estrategia es así, la planificación es esta, ustedes hacen otra cosa de repente, lo reta mucho cuando ve en el partido, ¿no? O sea, él no es de enojarse en realidad. No, o sea, no tanto de enojarse, no es así, pero... Porque es como que, o sea, por ejemplo, el profe siempre ha tenido hombres a su cargo, entonces igual es como algo nuevo para él el tema de no sabrás, ¿no? Claro. Pero sí, por ejemplo, es como cargante en el tema de que, por ejemplo, la mujer, nosotras somos como muy distraídas al salir del pie de minuto, somos como demasiado distraídas, entonces ahí es cuando él es el que nos tiene que... La concentración. Correcto. Sí, de gritar o llavo, reacciones. De hecho, a veces los partidos para nosotros es necesario que esté él. ¿Ya? Porque igual... Ahí los anima, todo el mundo. Él nos anima, nos ordena, entonces para nosotros eso a la hora de jugar un partido clave es importante. Porque ustedes de repente se pueden como desordenar en un partido así clave, entonces, bueno, yo creo que la presencia de un entrenador es súper importante. A mí que me gusta el fútbol, esos entrenadores callados, que están así, brazos cruzados, mirando, que le dé lo mismo a lo que pasa con sus jugadores, yo no digo que esté mal o bien, pero como dijo ustedes tres, a mí me gusta ese entrenador, que no digo que sea enfermorizado, y vuelto loco como San Pablo y que de repente se talimita, pero el compadre tiene que estar ahí gritando, eh, para allá, para acá, porque para eso es. No es lo mismo, como le dije yo, que este brazo es cruzado y que la Daniela perdió la pelota y no le dijeron nada. No, pues vamos, Daniela, no sé. Yo concuerdo con ustedes en ese sentido. Sí, sí, sí. Porque ayuda mucho eso, y yo creo que ustedes lo dijeron, que yo creo que se siente eso de que, y no digo que lo estén picoteando siempre, pero ayuda, 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 porque ustedes se motivan, debo suponer yo, por lo menos. Así es que... Aparte que ya se ve un poco más ordenado el tema y él lo está mirando desde afuera y ve los errores que podemos estar cometiendo, y para ver el cambio o lo que se puede solucionar. Porque nos ha pasado muchas veces de que, claro, donde estamos solas no vemos el error que estamos cometiendo y se nos van los partidos así, y empezamos a retarnos entre nosotras, no podemos hacer el cambio, y al final se nos van por todos así. Claro, es importante el entrenador. ¿Él también tiene ayudante? ¿O solo no le está? O sea, ahora último, este último mes, cuando de repente él no puede ir a los partidos, sí nos envía como a un ayudante, que igual nosotros ya lo conocíamos, y así funciona de repente el equipo. Oiga, ¿y la preparación física de ustedes, el entrenamiento, cada cuánto tiempo se están juntando? ¿Hay un periodo que dejan de jugar o de entrenar? ¿O todo el año están prácticamente en boga, como se dice? Prácticamente todo el año, en el verano de repente como algunos se van de vacaciones. Ahí como que se pierde un poco el tiempo. A ver, nos relajamos un poco, pero de marzo a diciembre yo diría que estamos... Ya, tanto. Sí, es harta la actividad. Y ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Se juntan una vez a la semana, dos veces a la semana? ¿Cómo es eso? Es que, por ejemplo, para el tema del equipo, nos juntamos una vez a la semana, si se consigue otra vez, dos. Pero, por ejemplo, ahora con el tema del viaje, va a ser más constante el tema, y el profe tiene ya a otras personas igual para que ayuden en temas de preparación física, de las arqueras, de la quinesióloga o quinesióloga de tecnología. Ya es como todo un conjunto de personas para poder ayudar. ¿Un staff? Claro. No lo es evidente. ¿Cuántas jugadas van a ir ustedes? ¿Unas 15? 18. 18. Entonces, se supone que ya iba un cuerpo técnico completo, íntegro. Así es que, por supuesto, ahí ya es la cosa más formal, como se dice. Susana, ¿cuántos años me dijo que llevaba esto de practicando fútbol ya así como conjunto? A ver, como desde los 14 años. Ya. Hace unos 10, 12 años. ¿Qué patea penales, no? ¿Qué patea los penales? ¿Alguna jugada designada? ¿Cómo designada? ¿Designada para patear los penales? ¿Asignada, claro? ¿Quién era responsable de...? Por ejemplo, el equipo La Negra. Sí, la peleadora del equipo. ¿Qué es camiología? ¿Qué es la que siempre patea? Sí, para allá, para acá. Sí, claro. Después ya cuando tenemos que empezar a rotar ahí, como que igual... ¿En una definición? ¿Le ha tocado alguna definición o no? No definición, pero sí me ha tocado patear penales. ¿Le gusta patear penales o cuesta mucha responsabilidad? Demasiada. ¿Cierto que se coloca, el nerviosismo se nota? Sí, demasiado. Yo te lo digo porque yo pateaba penales en una definición. Y, bueno, personalmente a mí me gustaba patear penales. Pero, a ver, sí, sí, a mí me gustaba patear los penales. Pero cuando es un partido importante, sobre todo una final, como decía mi abuelita por ahí, tiritan las cañuelas. Eso sí que es verdad. No, 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 sí, es verdad. Pero es verdad, no sé si a usted le ha pasado. ¿A usted que pateaba penales le ocurre eso, no? De hecho, el año pasado, en un campeonato que tuvimos internacional, lo que fue la instancia de cuartos de finales y de semifinales, nos fuimos a penales. Ya. Afortunadamente en esas dos oportunidades ganamos el partido por penales. ¿Y usted pateó? Yo sí, pateé las dos instancias, una fallé y en la otra convertí. ¿Pero quién se la atajó la arquera o la echó fuera? No, palo. Ah, no, entonces ya hay como que es mala suerte cuando dan el palo. Yo creo que cuando la echa afuera o la tira al medio, se la atajó la arquera, yo para mí ese es un penal mal pateado. Pero un penal que dio en el palo ya es destino de la divina privilidad. ¿Usted lo pateó penales? No, lo he visto. Oiga, ¿algún partido así endemoriado que le haya tocado candente en el último tiempo? O sea, para mí fue el de 18, el que estábamos jugando en la cárcel. Ah, ahí sí que me comentaba. Ya, pero y muchos gritos del público ahí, los que estaban igual o no? ¿O ustedes nomás se enferborizaron? No, igual había harto público. ¿Sí? Sí. Es que lo fome que pasó es que nosotros ya más en esa instancia, nosotros íbamos ganando 3-1, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí hubieron varios errores, tanto de nosotros, del árbitro, como por decirlo. Están juntos. Y terminamos perdiendo el partido. Uy, ¿4-3? 4-3. Bueno, después vamos a conversar más en detalle. Vamos a ir a la pausa y después vamos a continuar conversando aquí con la chiquilla. Ahora vamos a hablar de los polores y todo el mundo. No, no, no se refiere. Vamos a la pausa.